hola a todos ya estoy mejor de salud todavía recuperándome pero ya estoy trabajando aunque sea por ratos y por eso les traigo un nuevo vídeo esta vez les mostraré la reparación de un televisor led de 24 pulgadas con una avería frecuente en sus subfuentes que son circuitos convertidores DC-DC les mostraré los datos de los voltajes de referencia y verán cómo fue solucionado el problema sin más que agregar vamos a comenzar muy bien aquí tenemos dos televisores este es el modelo el televisor no enciende usa una fuente de alimentación externa de 19 voltios vamos a conectar y vemos que no enciende ni el led de standby vamos a repararlo afortunadamente tengo un televisor del mismo modelo con el display dañado así que nos va a servir para utilizar las partes de repuesto estos televisores cuentan con varias subfuentes les voy a mostrar los parámetros la primera es de 12 voltios la segunda es de 3.3 la tercera de 5 en este debemos tener 1.8 de salida y en el quinto 1.1 voltios ok vamos a proceder a medir los voltajes en esta tarjeta que es la que pretendemos reparar pero vemos que en la primera fuente si recibe los 19 voltios y no entrega los 12 voltios en la salida la segunda subfuente también le llega el voltaje de entrada pero no tenemos nada de salida vamos a checar la tercera subfuente y tampoco nos vamos con la cuarta y no tenemos voltaje porque esa va relacionado con los 3.3 voltios de la segunda subfuente y en la quinta tenemos que si hay voltaje de entrada los 19 voltios y en la salida está entregando el voltaje correcto que es 1.1 voltios esos van al circuito integrado principal bueno como pudimos ver la primera tarjeta no está en muy buenas condiciones son dos subfuentes las que no están trabajando vamos a verificar esta y de acuerdo a las condiciones se decidirá cuál tarjeta reparar en la primera subfuente debe tener en la salida 12 voltios y aquí está el voltaje correcto entra en el pin número 2 y sale en el pin número 3 que va hacia la bobina en la segunda subfuente tenemos que tener de salida 3.3 voltios y ahí pueden ver que está el voltaje correcto nos vamos con la tercera aquí debemos tener de salida 5 voltios está alimentada con la primera subfuente con 12 voltios y tenemos la salida de 5 voltios y aquí en la cuarta le llegan 3.3 voltios de la segunda subfuente y la salida la tenemos en 1.8 que está correcta vámonos con la quinta subfuente a donde tenemos que tener 1.1 voltios de salida aquí tenemos el voltaje de entrada los 19 voltios pero no tenemos voltaje de salida aquí lo que vamos a hacer entonces es usar el circuito integrado de la quinta subfuente de esta tarjeta que está funcionando correctamente y lo vamos a cambiar hacia esta tarjeta que está en mejores condiciones el número de este integrado es FR9889 y está marcado en la placa como U201 aquí pueden ver la descripción de sus pines ya lo vamos a cambiar pero antes vamos a checar también que no haya un cortocircuito en el pin donde entrega el voltaje colocaremos el multímetro en la escala de diodos para medir continuidad y tenemos que de un lado mide 260 ohms y del otro lado intercambiando las puntas entre 740 ohmios y 750 ohmios así que no hay ningún cortocircuito se procede a cambiar la pieza por la que está en buenas condiciones y verificamos el voltaje ya tenemos entonces en la salida 1.1 voltios que son los que necesitamos vamos a verificar los otros de cualquier manera para estar seguros y todos los voltajes ya están presentes de manera correcta todo está bien ya solo vamos a instalar la tarjeta en su lugar y a probar este circuito integrado de preferencia hay que reemplazarlo por uno nuevo en esta ocasión yo pude recuperarlo de otra tarjeta en buen estado pero es mejor reemplazarlo por uno nuevo en caso de no encontrar la pieza original se puede utilizar también un módulo convertidor de CDC tipo book ajustable y con eso quedaría solucionado el problema eso es todo en este video amigos espero les sea de utilidad como siempre hasta pronto chau